Bienvenidos al repaso de la clase virtual de matemáticas con el tema suma y resta de fracciones. El fin en mente para esta clase es resuelve problemas de fracciones comunes y números decimales. Comencemos identificando lo que es el valor posicional. Es el valor que toma un dígito de acuerdo con la posición que ocupa dentro del entero, para lo cual debemos de tener en cuenta la siguiente tabla. En esta tabla podrás observar que ponemos del lado izquierdo los enteros y después del punto los decimales. En la sección de decimales vamos a encontrar décimos, es decir, en 10 partes, centésimos son las 100 partes de un entero y los milésimos son las 1000 partes de un entero. Para que lo ubiques mejor, así puedes encontrar las posiciones. Después del punto vas colocando los decimales. En la tabla anterior realicemos el siguiente ejercicio para acomodar los números decimales, teniendo en cuenta el valor posicional. Ordenalos de mayor a menor. Detén la tabla cuando lo creas necesario para poderla acomodar. Esta sería la manera adecuada de acomodar los números. Detén el video para que la puedas observar mejor. Ahora, practiquemos cómo acomodar los números decimales en una suma. Recuerda, los números decimales siempre tienes que acomodar primero el punto y después tienes que acomodar los enteros del lado izquierdo y los decimales del lado derecho, teniendo en cuenta su valor posicional. Practiquemos entonces. Tenemos los números ahora, acomódalos. Recuerda, tienes que tener en cuenta el punto y acomodar los decimales del lado derecho y los enteros del lado izquierdo. Ahora, ¿cómo crees que irían acomodados? ¡Muy bien! Veamos nuestro resultado para ver si estábamos bien. ¡Perfecto! Yo sé que lo estás haciendo muy bien. Recuerda, no es difícil la suma de números decimales. Es la misma que hemos venido haciendo. Solo tienes que tener muy en cuenta la tabla del valor posicional y poner los números acomodados de acuerdo al punto decimal. Excelente participación. Sigue practicando para alcanzar el éxito. Nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!